simultáneamente, pero que la rifa desgraciada nos eligió a nosotros para representar a esta ciudad sísmica, a esta ciudad que acumula batallas y esta es una más lamentablemente. Voy a tomarme la libertad de leer el pronunciamiento que preparamos para hoy. Ciudad de México, martes 19 de junio de 2018. Nueve meses han pasado desde el 19 de septiembre del 2017, día en que un sismo nos convirtió en damnificados y nos venó a vivir en las calles. Aunque muchas nuevas vidas han surgido, no hemos podido ver el nacimiento de un proceso de reconstrucción digno que garantice un regreso seguro a nuestros hogares. Cada que se cumple un nuevo mes después del terremoto, volvemos a recordar a vecinas y vecinos que fallecieron en los hombros. Además, a quienes después del miedo también perdieron la vida porque sus condiciones de salud no soportaron estar fuera de casa. A esas penas inmensas se suma la cotidiana sensación de ver lejana la asociación de este conflicto. Después de un largo y difícil camino de lucha para demandar al gobierno la reconstrucción y el reforzamiento de nuestros predios con cargo al erario público, al día de hoy seguimos en la incertidumbre, pues vislumbramos sólo dos salidas posibles, la reconstrucción digna o el desplazamiento forzado. Pese a los avances que hemos logrado con nuestra organización y lucha, a través de la cual hemos demandado del gobierno un trato serio y atención adecuada, debemos denunciar que muchos de los acuerdos que incluso se anuncian públicamente por parte de los funcionarios, invariablemente se regatean y se desconocen en mesas subsecretas. Fue hasta que nos decidimos a trasladar el campamento de damnificados a la calzada de Tlalpan cuando el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, se vio obligado a atendernos luego de numerosas ocasiones que lo hemos solicitado desde el inicio de la contingencia. Cuando en el Palacio del Ayuntamiento despachaba el ahora prófugo Miguel Ángel Mancera. Esa sensación derivó en el establecimiento de un fideicomiso que garantizaría el acceso al fondo de reconstrucción de la Ciudad de México para volver a levantar y reforzar los edificios dañados por el sismo, con los criterios de totalidad, suficiencia e inmediatez. Para que lo más pronto posible los damnificados podamos estar de nuevo bajo un techo digno y seguro. Lamentablemente, en las reuniones con servidores públicos de todos los niveles, no hemos tenido de ellos la certeza de que dicho fideicomiso terminará con el secuestro del proceso de reconstrucción que sigue detenido por la inacción del gobierno. A 273 días del sismo, estamos en un momento crucial en nuestra lucha. Este día 19 es el último antes de las elecciones, lo que puede provocar que pronto se diluyan los acuerdos y la preocupación por los damnificados de pronto pierda importancia para el gobierno. Desde el multifamiliar Tlalpan y con damnificados unidos de la Ciudad de México, luchamos por todas y todos los afectados del 19 de septiembre. Buscamos instaurar un precedente histórico de responsabilidad de futuros desastres, para que no recaiga directamente en los afectados. Por eso, nos deslindamos y rechazamos a todas aquellas personas que con actitud de falsos profetas, usan a los damnificados para satisfacer sus egos, obtener ventajas políticas o de negocio, así como de generar una división en la lucha de propios y principios justos. Damnificados unidos, seremos reconstruidos. Damnificados unidos, serán reconstruidos. Damnificados unidos, serán reconstruidos. Damnificados unidos, serán reconstruidos. Queremos ofrecer también una actualización de la información, porque probablemente parece desde las noticias que estamos avanzando, pero aquí está, abrimos hoy nuestro espacio, para que vean que aquí, donde estuvo nuestro edificio 1C, todavía hay cascajo, todavía hay fierros, así nos están viendo las autoridades. Y ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Israel Ballesteros, para que nos comparta esta actualización. Bueno, pues sí, ya señalaba Francia muy claramente que pasamos meses pidiendo audiencia con el jefe de gobierno. Bueno, no es el gusto de verle la cara a los funcionarios. Nosotros viviríamos más cómodos si nunca en toda nuestra existencia tuviésemos la necesidad de ir a tocar sus puertas. Seríamos mucho más felices si no tuviéramos que enterarnos ni una sola vez del cochinero que tienen en los cajones del gobierno de esta ciudad. Si no tuviéramos que enfrentarnos una sola hora a la indiferencia, a la ignominia, a la falta de respeto y responsabilidad de quienes gobiernan esta ciudad. Si pedimos una y otra y otra vez ser recibidos, es porque estamos convencidas y convencidos de que esa es su responsabilidad, de que el Estado no tiene tarea más importante, más fundamental, ante una emergencia como la vivida el 19 de septiembre, que la atención a las víctimas, que el rescate a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestras vecinas y por supuesto el rescate de nosotros como damnificados, a través de la recuperación de nuestras viviendas. Si no fuese por esa extrema y urgente necesidad de hacer cumplir al Estado con su responsabilidad, ni por aquí nos hubiese pasado siquiera la idea de irlos a buscar. Pero pasaron meses, más de ocho meses de tocar puertas que estaban cerradas y fue hasta que cerramos, hasta que trasladamos nuestro campamento a la calzada del Alpan que el jefe de gobierno se tomó el tiempo para asistir y atendernos. y eso no es novedad. Fue a través de nuestro cierre de más de siete puntos neurálgicos de esta ciudad que la Cámara de Diputados fingió atender, fingió ser responsable y creó un fondo ridículo de dos mil quinientos millones de pesos, el cinco por ciento de lo que ellos mismos calcularon como el costo de la reconstrucción para un fondo para la reconstrucción. fue a través de días y días de concentrarnos afuera de la Asamblea y de la Legislativa que simularon conformar un fondo capitalino para la reconstrucción anunciado en ocho mil setecientos millones que el jueves en la madrugada que asistió acá el jefe de gobierno dijo que eran seis mil ochocientos que eran en sólo dos semanas en un fondo de dos mil millones de pesos para la reconstrucción de vivienda y que finalmente este fin de semana pasado se anuncia como que tiene una base ese fondo de seiscientos millones de pesos. Desaparecieron ocho mil cien millones de pesos que solamente simularon destinar a la reconstrucción hoy los damnificados y las damnificadas no contamos con más de seiscientos millones de pesos para recuperar las más de ocho mil viviendas que daban techo a ese número de familias en esta ciudad y que lo vimos perdido el diecinueve de septiembre es decir la práctica ha sido clara y constante nos movilizamos y logramos romper un dique y rápidamente ellos cínicamente encuentran la manera para que esa victoria se transforme en una burla más ayer más de una vez nos mostraron su molestia ante lo que consideran faltas de respeto les cuestionamos que son nueve meses y que no vemos que estén trabajando que son nueve meses y que no vemos el honor de su palabra cumplida pues aunque se ofendan no tenemos otra cosa que decir a esas simulaciones más que qué poca madre qué poca madre que simulen que nos atienden y que los restos de los edificios sigan en estas condiciones qué poca madre que simulen que crean salidas y que solamente sean tomadas de pelo mientras siguen calculando políticamente en qué momento es más preciso darnos una patada y olvidarse de nosotros lo único que lo va a impedir son tres cosas nuestra capacidad de organización que tuvimos que improvisar a partir del 19 de septiembre y de movilización que no vamos a abandonar la atención de los medios de comunicación y sistemas informativos que no permitan que desaparezcamos de sus pantallas y de sus grabaciones y de sus bocinas porque cuando desaparezcamos de ahí muy probablemente desapareceremos del horizonte de quienes gobiernan y gobernarán esta ciudad y por supuesto de manera fundamental como lo fue desde los primeros minutos posteriores al sismo del 19 de septiembre el apoyo desproporcionado que dieron en las calles y que necesitamos que sigan dando todos y cada uno de las voluntarias los voluntarios las trabajadoras los trabajadores de la construcción los estudiantes las amas de casa y la sociedad civil en general con quien nunca dejaremos de estar agradecidos por el rescate que hicieron de nosotros después del sismo del 19 de septiembre y que hoy más que nunca igual que aquel día seguimos necesitando su presencia en las redes en las calles en las movilizaciones para no permitir que por ningún motivo se olviden a las más de 8 mil familias de la Ciudad de México que tenemos que vivir en la calle desde aquel día gracias a un sismo sí pero después de 9 meses gracias a la irresponsabilidad a la ineficiencia y al cálculo político de quienes se hacen del poder en esta ciudad las estrategias para ponernos el pie en el cuello han sido muchas dilatar los procesos esconder los documentos cumplir los acuerdos a medias calcular políticamente cuándo y cómo y ante quién se anuncia cada uno de los pasos que en lugar de acercarnos nos alejan a la recuperación de nuestras viviendas la creación de falsos liderazgos que han sido o incluso siguen siendo parte del sistema como candidatos como diputados como gestores de sus partidos y que los tratan de poner hoy a nuestra cabeza simulando que son ellos las voces de los damnificados simulando que son ellos quienes representan nuestras voces y nuestro dolor para tener alguien a modo con quien negociar uno que otro comunicado una que otra declaración ante medios y dar carpetazo al asunto y dar carpetazo y cerrarnos tras una carpeta a todos y a todos nosotros ayer esta simulación volvió a ser evidente ayer se nos dijo que el fondo ese de dos mil millones que en realidad hoy cuenta solo con seiscientos tiene que alcanzar para todos los damnificados que hoy incluso los primeros en recibir parte de ese fondo son quienes se disciplinaron y fueron por la redencificación quienes permitieron que nuestro dolor se convirtiera en gran negocio del capital inmobiliario a ellos les toca primero el fondo como fondo de arranque y así a todos los demás eso quiere decir que nos tocarán unos cuantos centavos del fondo a cada uno para que el jefe de gobierno pueda exhibirse en medios de comunicación entregando cheques a todo mundo aunque no hay que para reconstruir nada se nos dijo que están pensando entregar diez mil pesos por metro cuadrado de construcción pero con un máximo de hasta cuarenta metros cuadrados es decir que todos aquellos departamentos que miden cuarenta y un metros cuarenta y dos metros cincuenta metros noventa metros cuadrados no les alcanzará ni siquiera para completar la rehabilitación de su departamento es decir que aquel compromiso hecho ante medios de comunicación sobre esta calzada por parte del doctor José Ramón Anieva jefe de gobierno acerca de asignar recursos suficientes no fue más que una tomada de pelo nos dicen que no tenemos derecho más que a vivienda como la que construye el INVI es decir que si nos pasamos una vida o varias generaciones haciéndonos de un patrimonio mayor hoy tenemos que aceptar que lo perdimos para siempre se nos entregó también el oficio que comprometieron emitir hace más de 15 días acreditando el nivel de vulnerabilidad del estado de vulnerabilidad que tenemos los ratificados de ratificados unidos de la ciudad de México los 36 edificios que presentamos y que dijeron que ya estaba acreditado acreditada nuestra condición de vulnerabilidad estuvieron escondiendo el oficio nos dijeron que la fotocopiadora más cercana estaba a una hora y media de distancia que ahí lo esperáramos cuando saliéramos de la reunión se pararon y huyeron de sus sillas escaparon para que cuando recibiéramos el oficio y nos diéramos cuenta que 11 edificios habían sido excluidos de esa acreditación es decir que 11 de los 36 edificios ya no podemos aspirar ni siquiera a esos miserables 10 mil pesos por 40 metros cuadrados ellos ya no estuviesen para dar la cara entre ellos 8 edificios de girasoles edificios de interés social y muy particular y sentidamente el edificio 2C del multifamiliar Tlalpan excluyeron al edificio 2C del multifamiliar Tlalpan estos desgraciados creen que atendiendo 9 nos vamos a olvidar de uno de nuestros edificios estos desgraciados creen que vamos a dejar en la calle 40 familias nada más porque eso permitiría que 9 avanzáramos ni uno solo se va a quedar atrás no lo vamos a permitir por eso y para concluir emplazamos primero al gobierno de la Ciudad de México no nos vamos a sentar más a mesas ridículas dilatorias y de burla como la que tuvimos ayer nada tenemos que irles a ver la cara el día de hoy el emplazamiento es a que mañana a primera hora publiquen de una vez por todas los lineamientos del fideicomiso del programa de reconstrucción a vivienda con cargo al fondo para la reconstrucción con criterios que aseguren recursos suficientes para la recuperación total para cubrir el costo total de la reconstrucción o rehabilitación de nuestros edificios con criterios que aseguren la ejecución inmediata de las obras no puede pasar un mes más no podemos esperar a ver que calculan el primero de julio si les toca o no les toca no somos un botín político no estamos a merced de sus cálculos electorales es empezar ya emplazamos también a que mañana a las 5 de la tarde la comisión para la reconstrucción vote y apruebe la asignación con bases de los lineamientos de recursos suficientes para la recuperación de los 36 edificios que ya presentamos que eso dejará abierta la puerta y marcará el precedente para todos los demás que aquí luchamos por la justicia para todas y todos los damnificados y convocamos a todas y todos los damnificados porque si estos que no creían que no hay que dejar pasar el 19 de junio porque solo nos movilizamos cuando se cumplen meses están muy equivocados convocamos a todas y todos los damnificados a concentrarnos mañana a las 5 de la tarde afuera del palacio virreinal donde sesiona la comisión de gobierno en el centro de la ciudad para exigirle a la comisión para la reconstrucción el cumplimiento a este emplazamiento y asimismo en caso de no dar cumplimiento nos convocamos el jueves 21 de junio a partir de las 8 de la mañana para esperar en las calles como será que nos estén condenando ellos la represión si es que es la única salida que ellos dan a nuestro problema o la muerte como ya vimos que nos está alcanzando uno a uno en la calle el jueves 21 a partir de las 8 de la mañana nos reuniremos aquí en Calzada de Tlalpan y en cada una de las calles donde nos han obligado a vivir para esperar o la reconstrucción inmediata o la represión brutal de un gobierno que no atiende a los damnificados más que con garrote o la muerte que tendrá que alcanzarnos una a una gracias así se habla damnificados unidos serán reconstruidos damnificados unidos serán reconstruidos damnificados unidos serán reconstruidos damnificados unidos serán reconstruidos vecinas vecinos son la una 12 de la de la tarde vamos a esperar un momento a que den la una 14 para guardar el minuto de silencio en memoria de las vecinas y vecinos que salieron, que perdieron la vida después del fatídico sismo del 10 de diciembre. Hoy se cumplen nueve meses y hoy estamos entre escombros todavía, entre escombros y en las calles por la negligencia del gobierno de la Ciudad de México de querer atender a los damnificados. Está la propuesta de que cerremos la calle para el minuto de silencio, ¿están de acuerdo vecinos? ¡Claro! Pues entonces vamos a mover ya porque va a empezar. Si gustan tomar una veladora o una flor para llevarla al minuto de silencio. Mamá, espérate, aquí, espérate. Mamá, espérate. No vamos a cruzar para que. para verlo de espaldas unidos serán reconstruidos unidos serán reconstruidos unidos serán reconstruidos ¡Vecinas! ¡Vecinos! ¡Vamos a comenzar! ¡Vecinas! 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 ¡Vec Y ya está. Buenas tardes, durante la contingencia y todavía ahora, a nueve meses de que nuestra vida dejó de ser lo que nosotros queríamos, para competirse en lo que la naturaleza originó y lo que las autoridades decidieron que fuera, nosotros, los ciudadanos que formamos la nueva clase socioeconómica, la nueva generación que nacimos al mismo tiempo, en un solo momento, con distintas edades, con distintos géneros, profesiones, oficios y actividades, nosotros que conformamos un movimiento, que respondemos a un mismo calificativo, que compartimos un mismo sueño, nuestro anhelo, nuestro objetivo, que tenemos bien claros y definidos nuestros derechos, que los buscamos, que los peleamos, que los arrancamos porque debemos validarlos, porque sabemos demostrar lo que se debe hacer cuando se entregan lo que no se debe hacer. que fuimos el inicio y el final de un fraternal proyecto de un grupo de jóvenes estudiantes que con sus latidos unidos contra el olvido, revivieron sentimientos, demostrando que el apoyo y el consuelo no son promesas, sino acciones. Nosotros, los damnificados del 19 de septiembre del 2017, de Multifamiliar Tlalpan y de los damnificados unidos de la Ciudad de México, hoy agradecemos de mil maneras a nuestros compatriotas, a nuestros mexicanos, los que tienen memoria, que lloramos nosotros, a quienes les doyimos en esos primeros momentos, quienes nos dijeron a sufrir, quienes se despiertan pensando en nosotros, quienes nos desean buenas noches y un diferente amanecer que se ven en los campamentos, y también a los extraños que vinieron de sus dejados países para hacer todo lo posible y imposible por salvar vida, a los ciudadanos que nos apoyan en nuestros justos reclamos, que nos acompañan, que nos han alimentado, a ellos, a los enojados con la poca voluntad política hacia nosotros, que se inconforman con nuestro presente, que temen por un futuro incierto para todos, ante una catástrofe de la naturaleza, a los que mano con mano nos han ayudado a resurgir, quienes han estado, quienes no se han ido, quienes están levantando con nosotros nuestros premios y nuestra voz, que exigen, no al olvido, que claman con nosotros porque seamos escuchados, atendidos, que con empatía y respeto, saben que el mundo arriba es vida, la que se nos fuente en los escombros, la que renació debajo de losas partidas y hierros retorcidos, a ellos, a ti, a todos ustedes dedico estas palabras, en la certidumbre de que no hay las suficientes para agradecer el que estemos aquí y ahora. Lo que se da de corazón, se recibe de corazón y se agradece para siempre. La ciudadanía nos brindó su solidaridad de corazón. Los damnificados recibimos su apoyo de corazón y todos se los agradecemos en un infinito para siempre. ¡Muchas gracias! ¡Los damnificados unidos serán reconstruidos! ¡Los damnificados unidos serán reconstruidos! ¡Los damnificados unidos serán reconstruidos! Vecinos y vecinas, vamos a hacer el pase de lista de las víctimas del edificio 1C. Les pido por favor que gritemos después de cada nombre presente. ¡Mayán El Carmen Cerón! ¡Presente! ¡Miriana Lucero García Guzmán! ¡Presente! ¡Julián Andrés Asturillo Flores! ¡Presente! ¡Jimena Lora Flores! ¡Presente! ¡Angélica Susana Ruiz Covarrubias! ¡Presente! ¡Josho Abrando Almanza Ruiz! ¡Presente! ¡Carla Sabrina Almanza Ruiz! ¡Presente! ¡Fátima del Rosario Basurto! ¡Presente! ¡Miguel Ángel Hinojosa Cruz! ¡Presente! ¡A todos y a todos quienes no debieron morir el 19 de septiembre! ¡Presente! 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 ¡A todos y a todas aquellas que no debieron morir después del 19 de septiembre! ¡Presente! 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 Desde aquí, a la Ciudad de México y a quienes sean responsables de que estemos en esta calle! Automovilista, te agradecemos tu paciencia y tu solidaridad. Solo queremos dejar claro que si la alternativa es la resistencia, le decimos al gobierno, no tenemos miedo, tenemos valor. Si la alternativa que nos deja de resistir, ya tuvimos muchas escuelas por nueve meses, ya sabemos lo que es resistir, ya sabemos qué es lo que nos ataque, que nos discomen, ya sabemos cómo es. No tenemos miedo, y les advertimos desde aquí, vamos a hacer todo lo que sea necesario en esta nueva guerra contra el olvido. No nos vamos a dejar, si la alternativa es la muerte, es la cárcel, es la represión, sépanlo, no nos vamos a rendir. Si nos quieren arrojar al vacío, al abandono como escombros, no lo vamos a permitir y nos vamos a valer de lo que sea necesario. Contamos con el apoyo y el respaldo y la solidaridad de todo México. Cueste lo que cueste, vamos a volver a nuestra casa. Unidos, serán reconstruidos. ¡Lamnificados, unidos, serán reconstruidos! ¡Lamnificados, unidos, serán reconstruidos! ¡Lamnificados, unidos! ¡Lamnificados, unidos, serán de los predios que estamos hoy aquí presentes! Que es solo una representación de todas las zonas que sufrieron el 19 de septiembre y que siguen sufriendo todos los días. El sismo nos sacó el 19 y las autoridades han decidido mandarnos en la calle cada día que ha pasado estos nueve meses. ¡Lamnificados, unidos, serán reconstruidos! ¡Lamnificados, unidos, serán, ofreceros! ¡Está presente la delegación Benito Juárez, calle Vértiz! ¡Presente! ¡Calle Vértiz, presente! ¡Está presente Insugentes Sur! ¡Presente! ¡Está presente Villa Centroamericana! ¡Presente! Atlisco ¡Está presente Alfonso Reyes! ¡Presente! ¡Está presente Atlisco! ¡Presente! Morelia Está presente Tláhuac, presente. Está presente Morelia, presente. Pacífico. Está presente Iztapalapa, presente. Está presente Pacífico 455, presente. Está presente Londres, presente. Está presente el multifamiliar Tlalpan, presente. Pirules. Está presente Paseos del Pirul, presente. Todo Paseos de Tarqueña, presente. Está presente Linares, presente. Está presente Primo de Verdad, presente. De norte a sur, de este a oeste. Ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste. Ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. ¡Lenor! ¡Amieva! ¡Con la gente no se juega! ¡Entiende! ¡Amieva! ¡Con la gente no se juega! ¡Entiende! ¡Amieva! ¡Con la gente no se juega! Está lanzado ya el desplazamiento al jefe de gobierno, José Ramón Amieva. Está lanzado el desplazamiento al comisionado para la reconstrucción, Edgar Tunguí. Está lanzado el desplazamiento para todas y cada una de las autoridades secretarios, subsecretarios, la asamblea legislativa, todos. Este es el momento de que cumplan con su responsabilidad. A la ciudadanía tengan esto presente a la hora de ir a votar. Estas son las acciones de las que esperamos que respondan ante una emergencia. Por eso están en ese cargo y no para generar olvido, no para generar desvío de recursos. Así es como quieren atender a la ciudadanía cuando los ponen en cualquier situación de privilegio como funcionarios. ¡Glumificados, unidos, serán reconstruidos! Unidos, unificados, unidos, serán reconstruidos. Lanzado el desplazamiento, les decía a vecinos, vamos a regresar al predio del 1C para terminar con nuestro acto, con nuestra gracia, el vivo, a nueve meses, a nueve meses de inamilia, a nueve meses de los que seguimos en las calles. En este momento estamos terminando el bloqueo Atamila, agradecemos la paciencia.